Y con más información vamos a ver lo que nos preparó Gloria Nolasco en Salud y Belleza. Vamos a ver el salerito. A ver, Rogelio, ¿tú tienes el salerito? El salerito es esta parte, mire. No tengo, no tengo. Vamos a verlo, Gloria. A ver, ¿y tú? Bienvenido a su sección de Salud y Belleza. Y el día de hoy seguimos con las recomendaciones sobre ejercicio, así que acompáñenme. El no envejecer es algo imposible, sin embargo, ¿por qué no hacerlo con gracia? Con el paso del tiempo sabemos que nuestra piel va perdiendo lo que es elasticidad, nuestro músculo, tono. Sin embargo, hay ejercicios que nos pueden ayudar a vernos a nuestra edad, sin embargo, con un poco de frescura, de juventud. Ahorita los tips que te voy a dar es acerca de cómo quitar el famoso salerito que a todas las mujeres nos molesta. Ya ves, tu hermana, tu primo que llega y te hace esto. Sin embargo, con unos tips fáciles vamos a lograr que eso se quite y tener un buen tono muscular. Bueno, pues pasemos a lo que son los ejercicios. Ya sabes, un par de mancuernas. Es material que si no asistes a un gimnasio igual ya puedes tener con las recomendaciones que te he dado. Esas son mucho más chicas, son de 5 libras. Vamos a hacer un ejercicio que se llama patada de mula. La posición es súper fácil, solamente hay que agacharnos. Espalda recta, ya sabes. Vamos a estirar nuestros brazos y pulamos. Y nuestro ejercicio. Este es un ejercicio que igual al hacerlo arde un poquito, pero recuerda que si no duele, no sirve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hace calor y vamos a continuar con el siguiente ejercicio igual de fácil. Ahora solamente vamos a ocupar lo que sería una mancuerno, un ejercicio que también ya te he mostrado. Se llama la copa. Simplemente tenemos que ponernos. Es muy importante que igual puedas tener un espejo frente a ti para que cheques lo que es tu movimiento. Ya sabes, codos cerrados. La mancuerno entre tus dedos y bajas. No quiero que la dejes caer, quiero que la sostengas, que hagas fuerza, que sientas ese punto en el que sientes trabajar tu tríceps. Y ahora solamente te recomiendo que hagas lo que serían cuatro series de 20 repeticiones. Recuerda que lo que estamos buscando es tonificar y quemar grasa y esa es la manera de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que mis recomendaciones te sean de ayuda. Yo soy Gloria Nolasco y te espero en la próxima cápsula de salud y belleza. Muy bien, muchísimas gracias Gloria Nolasco por estos buenos tips para trabajar nuestros tríceps o mejor conocido como el salerito. ¿Verdad Rogelio? Claro que sí, ya le pusimos ahí mucha atención para todas aquellas en su casa. Esperemos que las hagan. A ver Rogelio, y seguimos con la prueba del salerito. No, yo no. Así es. ¿Qué te parece Rogelio si vamos a un corte y continuamos con más información aquí en nuestro tiempo?